Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a mi canal, yo soy Lucy y te invito a que te suscribas. Ok, buenos días. Qué mal empezar así el video, pero bueno. Me habían dicho que les grabe cómo empiezo mi día. Bueno, sigo en pijama todavía. Pero ahí el jovencito ya está despierto. Está viendo sus dibujos. Por aquí pues alistando lo que es para el desayuno. Estoy preparando sanchicha. Por aquí tengo servicio que lavar, que en este caso pues quien me va a ayudar es Justin, porque yo necesito transmitir en vivo en mi canal de repostería. Vamos a forrar dos tortas con más elástica, una cuadrada y una redonda. Me preparo porque voy a... Temprano, acá tengo carne que he comprado porque voy a preparar sopa. Tengo cáscaras de piña, porque como vengo parada pues desde ayer casi todo el día. El agua de piña es bueno para los riñones, ¿verdad? Y hoy estamos jueves, no, viernes. Hoy estamos viernes. Hoy tengo que preparar también una torta para decorar mañana sábado. La torta cuadrada y la redonda, pues tengo que forrarlas hoy para entregarlas hoy. Aparte tengo otra tortita para entregar hoy. El último momento que mi hermana pues le pasó un percance y no pudieron entregarle la torta que le había ofrecido una amiga. Así que yo le tengo que hacer una maqueta para torta de promoción. Ahorita pues nos alistamos para preparar el desayuno. Luego voy, según como vaya organizándome, yo les voy a ir grabando un poquito porque me dicen cómo le haces. Porque tienes tres hijos, te dedicas a tu casa. Tienes trabajo de decoraciones, de tortas. Tienes que responder mensajes del canal. Que si se han dado cuenta del canal, pues hay dos videos que no he respondido ningún mensaje. Responder mensajes de Messenger. Tener a mi bebé, sobre todo el bebé. Él no te espera. Él grita, llora. Él no te espera. Pero siempre que yo pues trato de hablarle, cada vez que termino de decorar o él está ahí llorando, porque llora, tiene que esperarme. Y no es que qué mala, no. Hay que enseñar a los hijos. Ellos también tienen su prioridad, pero también tienen que esperar cuando la mamá está trabajando. Sería mala si estoy dejándolo llorar y estoy en la cama bien tirada, o bien echada, bien acostada. O viendo la serie, una serie, o la novela, o con las amigas. Esa es mamá mala. Descuidada. La mamá que está trabajando, no. El hijo tiene que aprender a esperar. Él, no, no, tampoco no es que lo deje llorar mucho. Pero sí llora un poquito. Y ya una vez que yo lo caro, le digo, mamá está trabajando. Disculpa a mi hijito, ¿sí? Pero el bebé tiene que esperar. Eso es lo que siempre le digo. Y mi hijito ya sabe, porque cuando vaya a trabajar, cuando me ve, desde donde estoy trabajando, en el área de repostería, él se acerca, y si me ve trabajando, si estoy con la puerta abierta, me ve trabajando, está ahí un ratito, se desespera, un ratito, salta, salta en su andador, pero luego se va, porque entiende, él comprende, los bebés comprenden si uno les enseña, ¿sí? Bueno, tengo que lavar ropa, pero hoy que estoy con todo encima del trabajo, no voy a lavar ropa, normalmente si lo hago, aunque esté trabajando, dejo lavando en la lavadora, y yo sí se encarga, al igual que Santiago, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a compartirles cómo es hoy nuestro día. ¡Gracias! 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 Un poquito de leche para Piero Matías. Bueno, así es parte de mi trabajo, esto es la realidad, solo que no estoy grabando todo tal cual, o bueno, paso a paso mejor dicho, porque pues es imposible que esté consulada para acá, para allá, anda bajo la batería, tengo que estar cargándolo, sigo con el gorrito, al menos el mandil lo he sacado, porque pues este, con el mandil no debo estar para acá, para allá, ¿verdad? Igual es un mandil, pero, por si hubo las dudas. Aquí le voy a dar de lactar un ratito, me la hago las manos, y me voy otra vez a repostería. Ahí está él, juega, ya se desprende. ¡Gracias! 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 no se ha salido no se ha salido ahora yo dije uy si se te salio no se te salio cuando se te sale se va a salir no se te salio se le salio ven si ya se le salio osea se lo saco ven nos va a ayudar a ver bien ya terminamos de tramitar en vivo ahora viene lo que es el armado de mi caja estoy super agotada muy exhausta pero pues es parte de nuestro trabajo mientras haya trabajito se acepta pues ya tenemos tiempo para relajarnos en estos casos por ejemplo que estoy parada mucho tiempo suelo preparar agüita de piña porque es bueno para los riñones ok si antes que menos vamos a colocarle ya ha doli ya la cosa una base suele suceder aquí en la base en la base y así vamos a colocarlo vamos a retirar para que el cliente lo lleve más cómodamente más cómodamente así le voy a poner los palitos con plástico fin y demás ahora sí en esta parte pues ya terminé justo alguien se acaba de levantar así que nuevamente atender es parte de mi día a día a veces me dicen como le haces yo no creo estoy chauxta super cansada pero feliz feliz de tener trabajo mientras tenga trabajo y y se me pongo los creceres y las cosas pues a veces paro aturando también acá me siento que me ayuden tienen que ayudar los hijos tienen que ayudar nada de que no nada de que no nada de que no nada de que no pero es así pero es así pero es así que tenía que ayudar porque nada cae del cielo ahorita voy con esto llamo al cliente que lo recoja la torta me cancele el saldo haciendo un rodito a piero voy a dañarme y me he listo para el siguiente video quizás que haga vida en vivo de la preparación de esta otra torta que tengo que trabajar así que vamos a tener aquí ahora ya me bañé entonces ahorita me acaban de consultar por impresiones en papel arroz y ahorita pues me voy a ir a editarlos normalmente siempre me cepillo el cabello esta parte lo cepillo con la secadora lo seco y bueno pues al menos ya estoy fresca me voy a listar para preparar la otra torta ya estoy cansadita pero todavía puedo todavía puedo vamos con las impresiones en papel arroz esta es parte de mi día feliz de compartirles no es del todo como pasó otras veces otros días tengo mucho más ajetreado mi día con piedra a veces mucho más llorón más intranquilo con más cansancio por parte mía pero pues a continuar yo no me detengo y le voy a dejar que duerma y vamos a editar las imágenes las imágenes las imágenes las imágenes ¡Mamá! ¡El huevito! ¡Uy, se hace 40! ¡Ya! Bueno, ahora Santiago quiere que quede limpio ¿Ustedes creen con esto o no? ¿Estoy haciendo cosas? ¡Ay! ¡Me están echafelando! ¡Vamos a robarnos de mamá! ¡No! 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 ¡Me están echafelando! y el que yo Gracias por ver el video. Bueno, cuando sale así en el vaso, bastante telita, quiere decir que está bien asustado, bien asustado está. Si alguien sabe ver estas cosas, ahí le da la razón o me dice lo contrario, por lo que yo sepa, cuando sale así, bastante telada, telada de araña se le llama, toda esa forma blanca que ven ahí, es porque está súper asustado. Bueno, ya esto se bota, de preferencia en la calle, se dice que se bota a las espaldas. Por ejemplo, uno agarra el vaso y va a la calle y lo bota hacia atrás y se regresa a su casa. La otra opción es botarlo por el inadouro o en el de sábado. Está bien asustado, no sé si ustedes creen en esto, pero sí, está claro bien, ya no lo quiero mover. En fin, ahí les comparto eso. Ahora sí, ya me he volvido a escribir para las impresiones, así que voy a editar, estaba editando lo de Ladybug, que es para la torta que tengo que decorar en chantilly. Así, entonces lo que voy a hacer es botarlo por el inadouro o resalarlo por el inadouro o resalarlo por el inadouro. Ok. Ok, me dice que quiere así y de estos. Quiero así, 12 para cupcakes y 6 para Oreo Pops y 6 para paletas. No pude editar el paso a paso, pero sí que la señorita me hizo sufrir mucho con estas ediciones. Me demoré una hora. Si así de fácil hubiera sido como es acá a la hora de imprimir, pero bueno, es parte del trabajo, les comparto, como les repito, cómo fue este día. Hay clientes que nos mandan las imágenes ya para imprimir, hay otras que hay que editarlas como es en este caso. Y es, yo cobro más, dependiendo, bueno, de lo que te hay que hacer, yo cobro. No es solamente imprimir y el ya, porque también es tiempo, ¿no? Bueno, mi manera de trabajar. Y bueno, acá queda bonito, en esta hoja sí, ahí es donde pierdo papel de arroz porque sale esta mancha, pero pierdo, se puede decir de decirlo de esa manera, porque igual la hoja queda para mí y me puede servir para una torta, pero hasta que caiga un pedido así, pues bueno, igual no es perdida. Ahora, imprimo nuevamente y ahora sí ya queda bonito el trabajo y la señorita pues quedó muy contenta. Aparte que llega y me dice, ya estoy afuera de su casa, ya está lista la impresión, bien apurada, encima que yo estaba full. Me hizo padecer con estas imágenes, uy, se les va a contar, pero ahí está el trabajo hecho. Bien, ya imprimimos nuestra imagen, un papel de arroz, ya lo edité, ya lo edité todito, vamos a tenerlo listo. Ahora sí ya me acargo de empezar mis ingredientes, me he demorado bastante con esa hoja, como también me he demorado muchísimo, muchísimo, con la impresión de otro, que es el que les mostré en su momento. A tener el más. Son once y media. Quiero, hace un momento estaba llorando, un poquito, nada más. El bebé quiere que esté con él, es un bebé. Quiere que esté con él. Y juego un rato con él, yo juego. Fue más que me ganan ahora. Pero ya llega un momento en que lo dejo y quiere que siga con él. Miren, le he puesto así en tapasitos de, o bueno, frascos de vidrio. Me gusta, se va más bonito. Aquí tengo la harina, no hay polvo niña, tengo el huevo, la margarina me falta, son 5.5, no mucho. Esto puede ser. He comprado ya una, toda una barra de margarina, para no estar comprando de poquitos. Ok, ya que dije, perdón. Me gusta, ya que me gusta, ya que me gusta. Hay música, no sé si te voy a emitir en vivo. Hay música afuera de la casa. Es orquesta, no sé si la van a escuchar. Ok, pues Pierre ya está durmiendo, ya son las 12 en punto de la noche. Así que voy a emitir en vivo en mi canal. Hasta aquí, entonces comparto este día. Acabé trabajando. A ver cómo nos va mañana, ok. Y les comparto después, qué es lo que voy a continuar. A ver, feliz. Voy a dejar listo en el mañana para... Así que les voy a enseñar ahorita, cómo va quedando los queques. Ahí está la hora, 1 y 33. Están bien bonitos, bien bonitos. Me quede esperar un ratito más. Estoy muy cansada. Ya una vez que me voy a acostar, caigo rendida. Ahorita ya no hago nada más, solo esperar hornear. Voy a editar parte del video que tengo que editar. Y así es como va culminando mi día. Tengo que hacer algo porque si me acuesto y no hago nada. Y se pueden quemar los queques. Así que voy a editar. Bueno, 2 de la mañana. 2 y 10 ya. Ahora sí puedo apagar las luces. Ahora sí, por fin. A ver. Hasta mañana. Y bueno, ustedes no ven, pero a mí me acabo de sentir. Es mi bebé. Así que ahora toca darle el lactar. Esperar que se duerma. Y yo dormir. Yo sé que no ven nada, pero bueno. Ya se estaban imaginando. Hasta aquí comparto lo que ha sido parte de mi día. Ya estamos. Buenos días. Ya aquí empezamos el día. Ya me he alistado para poder preparar el desayuno. Tengo parte de la comida que tengo que preparar ahora. No sé si tengo que ir a comprar algo que me falte. No lo sé todavía. Aquí con mi bebé pues que ya está tomando cervecha. Así que me voy a alistar rapidito. Porque tenemos que decorar la torta de Ladybug. Y nada. Bueno, aquí como ya hemos desmoldado los queques. La mesa está totalmente limpia. Desinfectada nuevamente. Los queques listos para ser decorados. Vamos a taparlos. Una vez listo esto. Cierro esta área de repostería. Y me voy a alistar lo que es el desayuno. Alguien está esperando. ¿Me cortas? Bueno. En lo que quiero estar lactando. Yo me pongo a conversarle. Y le digo. Mamá se va a trabajar. Mamá va a trabajar. Y lo repito una y otra vez. Porque ya él después se va a postería. Si está la puerta abierta. Se queda el paradito mirándome. Y si está cerrada. Pues igual se queda ahí un rato. Les cuento que él recorre toda la casa. Hasta encontrarme. Una vez que ya me encuentra. Ahí se queda. Y si tiene hambre. Comienza a llorar. Y ya luego. Si es que le hice caso. Si es que los puedo atender. Pues se va. Y si no. Y si él se da cuenta. Y me ve. Estoy trabajando. Espera ahí un ratito. Y luego se va. A veces hago eso. Y le dejo la puerta abierta de la postería. Él no puede ingresar. Porque hay una parte altita. No puede pasar con el andador. Y. Él se queda ahí. Y está que se esmera. Ya ustedes lo han visto en otros videos. Él está ahí. Atento a que yo me desocupe. La pueda tener. Yo lo miro. Cuando estoy trabajando. Y él también se queda mirándome. Pero si ve que estoy ahí. En la torta. Me queda mirando fijamente. Y ya luego. Como ve que no lo atiendo. Se va. No llora. Simplemente se va. Al rato vuelta regresa. Al rato vuelta regresa. Y si lo puedo atender. Pues él se queda esperando ahí. Y si no. Nuevamente se va. Así hasta que lo atienda. Bueno voy a dar su leche para asegurarlo. Y. Lo dejo comiendo su fruta. Y ya. Me pongo a transmitir en vivo. En los escapes. ¿Verdad Piero? Mi amor. Mi amor ya cumplió 11 meses. Ya tiene 11 meses. Ese bebecito hermoso. Ese bebecito hermoso. Ese bebecito hermoso. Mami ya tengo que trabajar ya. Debe decorarse. Ese bebecito hermoso. está bien vivo, está muy vivo este niño, muy despierto miren, se equilibra, solo se pala está apoyado sus piernas, uy, en mi barriga está apoyado, pero hace eso ahí va de nuevo no párate uy, un chanchito aquí nuevamente alistándome para transmitir en vivo en mi canal Luzis Cakes la decoración de esta torta en chantilly de Lady Boo ya terminado, les voy a mostrar lo que no enseño en el otro canal, lo que viene detrás de cámara alistar la caja para llevar la torta a la clienta o la clienta se acerque al domicilio ahorita le aviso a la clienta que venga por ella y listo, eso va a ser ha sido mi trabajo de hoy ahorita ya me voy a cocinar súper rápido si es que Piero se levanta, pues tengo que atender un ratito y si no, sigo cocinando según él, cómo se levanta ya hasta aquí comparto, entonces es parte de mi día no sé qué más haga hoy pero bueno, pues ya me alegra haber compartido un poquito de todo lo que estamos haciendo ¿de acuerdo? y me saco esto termino con un blog acá muy cansada, muy contenta también con el resultado del trabajo así que eso es lo que me satisface, me queda alegre bueno, pues hasta aquí me despido bueno, aunque sea una sola foto les comparto lo que hice de almuerzo arroz con puré de papa que lo tienen aquí en el canal y bistec o carne frita y un juguito de Tampico bueno, hay alguien que me está esperando es mi bebé ya son las 1 y 20 de la mañana así es como hemos compartido esta vez y los dos días que he tenido trabajo normalmente no tengo seguido así, pedidos continuos pero feliz de haberles compartido todo mi trabajo mi día a día partes que no he grabado me dedicaba a editar porque pues como lo grababa que estaba editando ¿verdad? tiempo que tengo libre aprovecho en ello editar, responder mensajes tanto del messenger de instagram de canal de todos lados whatsapp ¿listo? bueno me despido cuídense mucho conmigo será hasta otra oportunidad espero que les haya gustado este video déjenme saber entre comentarios ustedes también cómo se organiza y nada yo feliz pues de que ustedes puedan ser participé en este canal se despide su amigo Lucy que Dios me los bendiga ahora sí a descansar chao